Joder, este va a ser mi último lanzamiento, espero daros mucha suerte con él. No va más, Joder, mucha suerte. Os dejo en manos de mi compañera enseguida. Cuatro rojos a uno negro en los fríos. Menos premiados el 34 rojo, en tanto a los huérfanos desde ese doble 6 que nos tocó hace 5 y 6 lanzamientos, Joder. Gracias por ver el video.